Música Continuamos en UPAO Noticias edición mediodía, está con nosotros José Castañeda Nassi, él es el presidente del directorio de la beneficencia pública de Trujillo. Vamos a conversar sobre esta institución para que los internautas conozcan a qué se dedica, cuál es la labor en esencia que cumple la beneficencia y también los proyectos que se han trazado esta nueva gestión. Bienvenido José Castañeda a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes Alberto. Bueno, para que el público se pueda ubicar en el contexto de la gestión, la labor que hace la beneficencia, ¿cuál es la razón de ser de esta institución? Bien, la beneficencia de Trujillo pertenece al MINDES, Ministerio de Mujer, y se generan como una evolución, digamos, ya se institucionaliza como un desarrollo de lo que fue la filantropía. En la época de España, cuando llegan los españoles, traen la religión y traen la filantropía. Entonces la filantropía se formaliza con la creación de las beneficencias. En todo el Perú se forman beneficencias, son milenarias, o sea, tienen cientos de años las beneficencias. Nuestra beneficencia tiene 170 años, va a cumplir el próximo mes, 170 años en Trujillo. Entonces su fin es un fin social, un fin de bienestar. Pero para tener ese bienestar y cumplir ese fin social, tiene que tener unidades de producción. Claro, generar recursos. Y generar recursos, y esos recursos los genera a raíz de las donaciones de los filántropos. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, muchas casonas que han sido donadas a la beneficencia y que forman parte de los recursos que se tienen para poder hacer labor social. Las casonas es un caso. Tenemos cocheras, terrenos, que se están utilizando algunos, otros terrenos están por explotar, por hacer proyectos. Los cementerios, ¿no? Está el Colegio Hermanos Blanco, hay cunas infantiles que son la parte social y de la mano con la parte productiva. Entonces producimos para dar. Producimos, la idea es hacer más eficientes estos centros de producción, estos centros de los que disponemos, producto de la nación de los filántropos, para poder darle a las poblaciones más necesitadas, más vulnerables. Claro. ¿Qué acciones de repente ya se han ido diseñando o estrategias para lograr una mayor recaudación? Porque seguramente que hay muchas necesidades, llámese en las cunas maternales, en los colegios. ¿Cómo se hace para hacer más efectiva la estrategia y generar mayores recursos? Así es. Bueno, todas las instituciones caminan dentro de un plan. En este caso, la beneficencia tiene un plan estratégico también, que está alineado a las políticas del Estado. Entonces, una de las políticas principales es la modernización de las instituciones públicas. Y dentro de la modernización hay varios frentes, ¿no? El campo administrativo, ¿no? La gente en sí, su infraestructura, ¿no? Sus procesos y su sistema de información. Entonces, si nosotros caminamos en función de esos lineamientos generales para modernizarnos, quiere decir que permanentemente debemos estar capacitando a nuestra gente, renovando a nuestra gente, debemos estar mejorando nuestros procesos, debemos estar dando una buena imagen, debemos tener mejores sistemas y con eso prestar un mejor servicio. Entonces, esto es un tema sostenible. O sea, no es que, digamos, venga un presidente y tenga que cambiar. No, sino que hay que darle sostenibilidad a las instituciones. No puede ser que venga alguien, piense diferente, porque la misión está muy clara, ¿no? La misión es de servicio. Entonces, por lo tanto, mejorar, ya son los estilos, la capacidad en los que dirigen y la forma como dimensionamos estos frentes para lograr la modernización de las beneficencias que permitan un mejor servicio a nuestros públicos objetivos, ¿no? Y hablando justamente del recurso humano, ¿cuántos colaboradores conforman la beneficencia y cómo se va a desarrollar que su labor sea mucho más efectiva y eficiente al servicio de la comunidad trujillana? Claro, aproximadamente 200 colaboradores, ¿no? De los cuales, este, un promedio de 140 son permanentes, ¿no? Y los demás son con contratos CAS o también tenemos locadores de servicios, ¿no? Entonces, esa es la fuerza laboral de la beneficencia, ¿no? Son culturas diferentes, ¿no? Los trabajadores fundadores y por lo general sindicalizados tienen una forma de ver las cosas. Siempre hay un rechazo, una resistencia a los compañeros CAS que son nuevos, ¿no es cierto? Eso se ve siempre en instituciones antiguas, ¿no? Que cuyos colaboradores tienen 25, 30, 35 años de servicio, ya se sienten dueños de una institución. Pero también hay que ser un mea culpa a veces si me he capacitado, si me he desarrollado. ¿Y por qué no dar pase a gente nueva, a sangre nueva, a ires nuevos, no? Para hacer, en ese mix de experiencia y de gente que viene innovada, poder llevar adelante la institución. Es un reto realmente tratar de moderar la cultura de esta organización, ¿no? Porque muchas veces están acostumbrados a hacer plantones, ¿no? Paros. Entonces, con eso la imagen de la institución se deteriora, con eso la productividad cae. Y es uno de los primeros temas que también hay que ver. Sin embargo, creemos que ellos se van a alinear. Creemos que valorando sus talentos de este personal antiguo y sindicalizado, vamos a tenerlos como aliados para trabajar en pos de la mejora de la institución. Claro. Y ya para ir culminando la entrevista, imaginamos, bueno, la gestión recién ha empezado, ¿no? ¿Qué tiempo ya, José, en la gestión? ¿Recién unos 15 días? 10 días. Hoy día es 10 días. 10 días en la gestión. Pero imagino que hay mucha predisposición para desarrollar algún plan inmediato. ¿Qué es lo que se ha propuesto esta nueva gestión para lograr resultados? Bueno, lo que está muy claro es que tenemos que evaluar si los servicios que estamos prestando o los centros de producción que tenemos están realmente acorde con... Son competitivos, ¿no? Si están acorde o no con los precios que tienen otras ofertas que hay en el mundo empresarial. Por ejemplo, nuestras cocheras. Están o no están a la par con las cocheras del medio, debemos mejorarlas, cuánto cobramos, cuánto se recauda, cómo podemos optimizarlas, ¿no? ¿Cuántas aproximadamente tiene la beneficencia? Cocheras son dos, la de Orbegoso y la de Junín, ¿no? De 1.100 metros cuadrados cada una, ¿no? Pero no están en las mejores condiciones, ¿no? Mejorándolas... Brindar un mejor servicio. Mejor un servicio, así es, ¿no? El cementerio de Minas Flores, ¿no? Por ejemplo, también hay proyectos ya aprobados para construcción, ¿no? Para avanzar, hay también Jardines de la Paz, el otro cementerio. Hay varias fuentes, el alquiler de las casonas que tenemos, ¿paga la gente o no paga la gente? ¿No es cierto? ¿Un promedio de cuántas casonas están bajando? 120, aproximadamente, 120 casonas, ¿no? Casas coloniales. Casas coloniales, casas están en el centro cívico, que nosotros tenemos que evaluar bien. Bueno, si los inquilinos que están ahí, realmente están pagando una renta adecuada, no competitiva. Y con todo eso se puede mejorar, ¿no? Para luego poder dar servicios. Muy bien, gracias. Estuvo con nosotros José Castañeda Nasi, que recientemente lleva 10 días en el cargo, como nos acaba de precisar, en la presidencia del directorio de la Beneficencia Pública de Trujillo. Muchos éxitos en la gestión, José. Estaremos siempre atentos al desarrollo de iniciativas que contribuyan, pues, a fortalecer la gestión de esta institución pública. Muy bien, regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía, ya con la parte final de esta jornada periodística. Gracias. 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 Gracias por ver el video.